La Corporación Manos Visibles ofrece el laboratorio de literatura africana Maneno Yakuwesecha, el cual introduce a los líderes y lideresas del Pacífico Colombiano en los mejores textos y en los mejores autores de la literatura africana. Aquí tendrán la oportunidad de estar siempre de la mano de expertos y expertas de la diáspora africana.